El ministerio de Nehemia para hablar de los ministros del Señor. Amén. De repente usted tiene tiempo de no leerlo de Nehemia. Hoy no vamos a leer todo, perdón. La función. Nehemia, nohemia. No, he hecho. Libro de Nehemia, leemos en el capítulo 1, en el nombre del eterno Dios bendito. Si quieren así sentadito, ¿cómo están? Me la van a observar. En su posición. Dice, palabra de Nehemia, hijo de Acalías. Aconteció en vez de Kisler. En el año 20, estando yo en Susa, el capitán del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos valores de juda. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mar y a frente. Cuando oí estas palabras me senté, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayudé, y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, gran y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus matemáticas. Esté ahora adentro tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu cielo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu cielo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremos los hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu cielo. Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si se volvieres a mí, y guardar el mismo al camino, y los pusieres por hoy, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, y allí les recogeré, y les traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Quiero hablar en esta mañana acerca de desafíos para gente atrevida. Desafío para gente atrevida. ¿Cuántos son atrevidos en el estado? Y si no es atrevido, atrévase. Pero el evangelio es para gente atrevida. Así lo he entendido y de esa manera era raro de caminar. Recuerdo aquel día, hace unos cuantos años, que por mi casa, en el barrio de los canos, se apareció una persona, un hombre, un ministro, un siervo, un anciano. Se apareció por mi casa de una manera inesperada. Es más, ni lo conocí. Con el fin de visitarme. En su agero de visitar a la gente, pues. Dice que yo, que a lo menos estaba raroceño. Me dijo, he venido a visitarte porque... Creo que Dios tiene algo para ti. Yo lo estaba pastoreando. Yo estaba bien lejos del pastoreo. Estaba en el campo evangelístico. Y me dice... Y dice... Creo que tú vas a pastorear la iglesia el sábado. Si usted lo cree, recibía el mensaje de su visita, se decidió y se volvió. Lo cierto es que eso se cumplió. Pasaron todos los procesos que tuvieron que pasar. Por todas las desavenencias, los desafíos de esa obra. Tuvimos que pasar. Tuvimos que sobrevivir a muchas cosas. Y lo que... Esa... 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 ¿Qué me estoy refiriendo? Esa... 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 debe ser desafiado porque los desafíos de la vida es que nosotros podemos lograr nuestro objetivo y no estoy hablando como cristiano yo hablo como ser humano es los desafíos de la vida uno más que otro entonces el mismo desafío nos ayuda a lograr objetivos por ejemplo en Montenegro que tenía 8.800 tantos metros sobre el nivel del mar era un mito desafiado era un mito destruible hasta que los años por allá 1928 por ahí en la escuela no recuerdo dos ingleses alquimistas se atrevieron a quitarle la corona al monte dos personas su experiencia de alquimismo se atrevieron es por eso que el desafío siempre va a ser para gente atrevida el cobarde retrocede pero el valiente vence por eso el señor Jesús el señor dijo que el rey no sirve su previvencia y lo lo tenemos hacia los atrevidos son los que lo rematan ejemplos ejemplos el apóstol Pedro el apóstol Pedro está en la embarcación en alta mar en su embarcación en alta mar ve un personaje que viene caminando sobre las aguas no es normal aquello es anormal para la mente humana que es lógica otra y sin embargo él le dijo si eres tu señor mata que yo vaya y el señor le dijo ven ven como nos dice el compañero nos dice ven ven ministra ven pastor ven evangelista ven líder aclérdate este año hacer un año diferente en comparación con el año que pasó debe ser diferente no puede haber un espíritu de conformismo en nuestra vida en ninguna manera pero él le dijo ven cuando sucedió que Pedro caminara sobre las aguas cuando él se atrevió a salir de la embarcación usted puede tener muchos proyectos puede tener la amplia visión la intención la metodología la instrucción la formación y ahora el querer de hacer las cosas la motivación pero mientras usted esté en la embarcación de la comodidad usted siempre permanecerá allí pero Dios está desafiando las cosas máximas de las que comúnmente hacemos yo creo en eso y en eso estoy tratando de mover en el campo pastoral donde yo estoy quiero darle tres tres tips vamos a hablar del desafío de una manera rápida y sencilla de acuerdo al fondo bíblico de enías un gran reformador y restaurador y número uno es que Nehemiah estaba cómodo Nehemiah estaba en el palacio del rey no tenía necesidad comía primero que el rey y las mejores comidas del rey obviamente la comida del rey Nehemiah para este tiempo es el hombre que pudiese tenido tarjetas de creí tarjeta dorada tarjeta 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 o al otro que tiene tarjeta 국a conoz tarjeta la 파 el det que la comodidad de la muerte, ¿qué es? Trae estancamiento. La comodidad trae estancamiento. Y nos conformamos a ver a diario lo que siempre hay, la comodidad. Usted no lee que los apóstoles de la iglesia primitiva en los primeros capítulos estaban conformes en Jerusalén y que era lo que Dios le había dicho antes en los primeros capítulos del Pentecostés. Y dijo, me sentí a su estigo y le compró la agenda, le entregó la agenda geográfica a los apóstoles en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último. No, no, ese queda aquí. Chujo Dios que permití provocar la persecución para que ellos sabiesen y fuesen desafiados a lo que en verdad ellos fueron puestos. Entonces, el desafío está por encima de la comodidad. Una persona que esté cómoda si no despierta, se irá a tener de ella. Se irá a tener de ella. Neemías lo conmovió alto. Y lo que lo conmovió a él en medio de su comodidad fue el estado en que se encontraba a sus compatriotas en Jerusalén, número uno. Número dos, la condición en ruina en que estaba en el muro, que era la defensa de la ciudad. Una ciudad en aquel entonces sin muro, era, bueno, el haz de comer, de facilidad de los enemigos, porque era su defensa. Los muros, recuerden los muros de Ericó, que estaban amurallados. Debería entrar a la ciudad, Ericó, que estaban amurallados. Sin embargo, aquello estaba en ruina y quemada las puertas. Aquello le causó un gran dolor a la herencia, a pesar de lo confort que él estaba. Así debe ser, en el caso nuestro, no es que despreciemos el confort, la comodidad. ¿Quién lo quiere estar cómodo? Yo quiero estar cómodo. ¿Hay alguien de aquí que quiere decirle a un pastor, al verenco? Yo no quiero estar cómodo, yo quiero vivir con una persecución todo el tiempo detrás de mí. ¿Hay alguien que me diga eso? El Salmo 23 lo que dicen es, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero para que me sigan, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que caminar, tengo que avanzar, si no, no me pueden seguir. Entre los que les quiero hablar, sigo, que las, o los desafíos, el punto siguiente, es que los desafíos, todo desafío, tiene confrontación. Todo desafío, va a tener confrontación. Todo lo que usted imprenda en beneficio de algo de alguien o en beneficio suyo, siempre va a tener confrontación. Confrontación psicológica o confrontación de segundas y terceras personas, siempre, siempre va a haber una oposición. Nebias, hizo un plan de acción espiritual, ya lo leí, para ganar espacio de tiempo. Ayunó, oró, o sea que la acción sintió el dolor por lo que había pasado, lo consumió el dolor, pero no se quedó con el dolor solamente, sino que accionó todo, todo desafío hecho, debo accionar, debo caminar, debo avanzar, debo creer que si es posible. Entonces, Nebias accionó, hizo su plan y entonces se enfrentó al rey. En el capítulo 2 aparece como él se presenta ante el rey en su aflicción y de tal manera aprovechó al momento la oportunidad en que el rey vio el semblante que no era común entre Nebias y abrió brecha de comunicación a la inquietud, Nebias como un hombre de visión no perdió la oportunidad. La gente que camina en visión no pierde la oportunidad. La gente que se presenta, la gente que se presenta es Nebias. Porque va enlazada en lo que yo estoy planeando, va enlazada. Y le digo, ¿cómo no va tan triste viendo la aflicción de mi padre? Lo cierto es que él sale encomendado nada más y nada menos con cartas en las manos por el rey, firmadas por el rey para reconstruir los muros. Cuando llega a Jerusalén y hace la inspección que él hace de noche, cuando llega a Jerusalén, que empieza el movimiento de trabajo, que empieza la faena de la construcción de los muros, entonces ahí se presentaron los primeros enemigos llamados Tobías y llamados Amaral. Ahora, esos dos personajes representan las personas enemigas de los planes de Dios, enemigas de los proyectos, enemigas de nuestra visión. enemigas de nuestros, en el rendimiento que muchas veces hasta los tenemos en la universidad. Muchas veces están muy cerca de nosotros. Nos ayude Dios este año. Amén. Y lo que usted enfrenta, a pesar de los obstáculos, usted sepa que eso es parte del paquete. No le unían. Amén. Neemías sintió dolor y sentimiento por los muros. Se enfrentó a los adversarios del proyecto. Reconoció el favor de Dios y apeló a su misericordia. Accionó en el capítulo 2. Pero se armó de un antídoto contra las acechanzas. Y ese antídoto se llama perseverancia. Los desafíos necesitan ser perseverantes. Yo recuerdo, amados hermanos, ministro, cuando aquellos grandes desafíos que el concilio nos presentó hace unos, qué sé yo, una década atrás. Y yo recuerdo que todos fuimos en busca de ese desafío. Recuerdo que eso se colapsó en el quicimiento. A tu memoria esto porque el padre cabe. Y creo que nos dejó una enseñanza y hoy día una reflexión. No sé quién no podrá saber de lo que yo me estoy hablando de. Haciendo memoria de hace unos 10 años acá. Estoy en el 2002. Bueno, que si es esto, luego Caracas. Caracas, y no solamente Caracas, luego la República de Córdoba. Yo no sé cuánto fueron. Yo fui hasta allá, hasta aquel lugar. Porque fue un desafío que nos hizo excursionado. A nosotros, como ministros, como iglesia. Considero a título personal que yo en aquello, yo fui desafiado. Creo entender que el concilio me desafió como ministro. Me desafió como pastor. Yo creo en un artículo personal entender que me desafió. Y en ese desafío, yo comencé a caminar. Paso el león. Ni gano el cuello, ni tío del peón. Ni gano el cuello, ni tío del peón. Ahora, en ese caminar, muchas veces, amados ministros, de ese desafío. Somos desafiados, pero no perseverados en el desafío. Y cuando yo no persevero en el desafío, el desafío puede ser muy bueno. Todos los sentidos por mencionar, personal, como familia, en estudio, en la hoja. Pero si yo no persevero en ese desafío. Ni gano el cuento que podríamos tener en el peón. Pero este no fue el cuento de Nehemiah. Nehemiah se le presentó gente estandesa diciéndole que una guerra psicológica, que es lo que construyen estos hebreos. Si es lo que están levantando, le pasa una zorra y les tumba eso. Ellos saben que eso les iba a pasar una zorra, no iban a tumbar eso. Pero es una guerra psicológica, de amedrentamiento, que muchas veces recibimos cuando queremos emprender algo. No falta alguien que se levante aún dentro de la misma congregación pastoral que saben que es así. Con el fin de amedrentado que estamos más agarrados, como dicen por aquí, más agarrados que una vieja en una moto. De las cosas viejas, las trallas antiguas que no queremos que cambien nunca. Yo recuerdo en esta congregación de años que ustedes tenían un patrimonio de de bancas. Yo recuerdo. Patrimonio. ¿Se han volvido un patrimonio? Porque cuando en la iglesia yo quise cambiar y quise vender esos asientos de un patrimonio. Eso es como me dijo un hermano, hermano, ¿cómo usted se lo ocurre vender eso? Si ese es un patrimonio de la iglesia de El Salvador. ¿Una pieza de un seco? Es decir, un medio de las puertas. ¿Eso es lo que para limpiar a la hermana que limpiaba? ¿Cómo sufría para robar esos dos bichos de sabanes y otros de escabobas? Esa, mi hermana, se levantó en medio de todo hijo más. Todo lo que usted dice le ocurra. Quita ese patrimonio que le va a ir. Perdón. No es ni siquiera la que limpiaba. Ahora, ¿qué es eso? La que limpiaba. Para llorar un alivio. ¿Para llorar un alivio? Para llorar un alivio. Y le pita. Lo siento, hermano y la iguana, lo siento en el nombre del señor y la que era de esto también. Al concilio, en este caso, hermano, va a tomar. ¿Cómo que te estás llevando los medios pero no los medios? Estuvo por nuestra iglesia y nos instruyó en cuanto al gobierno ministerial. Y por un lado perdió a entrar a la iglesia, al gobierno ministerial y por otro lado lo instale. ¿Qué es eso? Y cuando establecimos el gobierno ministerial lo primero que dice es que saca esa banca. Ahora, vean, señor señor, yo necesito vender este patrimonio de la iglesia, pero necesito cambiarlo por algo que esté a compro. Un día, cualquiera, viene un pastor que le gusta comprar reliquias. Porque así ha sido que le gusta comprar reliquias. Me dijo, pascón, me dijo, ¿qué está vendiendo en la banca? Seguro que sí. En tanto, déme tres días. Le doy cinco si quiere. Pero chérez. Se apareció con el costo que le dieron a la banca y yo mismo le ayudé a montar la banca en el camión. Lléveselas, pero el siguiente día todo lo que me dio lo converté en silla para la iglesia. Agarraos a cosas y no podemos. No se puede, no se puede, no se puede. Si yo me de chico malo todavía tuviera las reliquias en la iglesia. Un desafío. El sistema nos desafía, la tecnología nos desafía. El tiempo que estamos viviendo nos desafía a ser mejores creyentes, mejores ministros. Porque el concepto se ha cambiado. No es que sea malo lo anterior, sino los tiempos, hermanos, nos están obligando. porque en las congregaciones no solo tenemos el nombre del barrio. No. En las tradiciones tenemos el abogado, tenemos el docente, tenemos el doctor, tenemos y debe para descontar usted en las profesiones. Gentes que vienen de un lugar cómodo de vivir y se van a meter en la iglesia, que es la iglesia del Señor, donde deben estar más cómodos y resulta que se sienten en una barca que parece la propaganda de los coches de cómodo. El desafío lo tienes a diario. Yo no sé si usted puede decir a mí. Yo de veras que Neemías enfrentó los amalá. Yo debo enfrentar los amalá en medio del dolor que yo pueda sentir por poder reconstruir los muros que tengo que reconstruir. Usted sabrá cuáles son los muros en su congregación que tiene que reconstruir. Usted sabrá cuáles son los muros en Venezuela que atacan. A mí me causa dolor, sentimiento los muros desbaratados que tenemos en Venezuela en la sociedad. Reimpunidad tan terrible que se vive en nuestro país. el desastre social que había no hay en quien confiar. A veces uno mete a sus muchachos en estudiar en una universidad privada con el fin de que esté como más controlado es el mismo entre la misma enfermedad. Uno no mete a un liceo privado para estudiar porque cree que las cosas ahí más o menos es la misma situación. la desvalorización del valor humano se ha pervertido terrible no hayamos en quien confiar. La gente se espanta de la misma sombra. Son muros sociales dentro de la familia que están derribados, quemados, enviados, haciendo desastre y nosotros muchas veces no vemos eso si siempre permanecemos inerte ante la legislación. No, este acto debe ser un gato de atropellos a la obra de la sinierla cambiando el corazón de muchos venezolanos a través de la palabra. Gracias. Tanta comodidad. perseverancia en medio de los desafíos que tenemos. Repito, todo desafío tiene su contraparte. Ante la perseverancia y la oposición yo debo tener claro que los desafíos tendrán oposición. Y ante la oposición yo debo tener una identidad con Dios. Neemías tenía una identidad con Dios. Note que Neemías ante ellos en una oportunidad por no leerlo usted lo sabe en una oportunidad vino el contra desafío vamos a decirlo así y saben que les dijo Neemías a ellos les dijo yo hago una gran obra por tanto no iré cuando estas cosas vengan para ser el día el día bueno me refiero firme la palabra yo hago una gran obra no tengo tiempo no dispongo tiempo no tengo saldo en mi tiempo para aprenderlo en cosas el fin de la secundaria mi tiempo para una gran obra que hago porque no es el asastre social esa es la oposición de la en otra oportunidad de lo que yo estoy hablando que debo tener una identidad con Dios ante la oposición en otra oportunidad se aferraron más se tecnificaron y se pusieron dolientes así lo invitaron así como pareciéndose a Enemía o en el dolor de Enemía y lo llamaron y lo métete en la casa con nosotros que vienen a matarte el diablo es terrible hermano apariencia de piedad de hermandad vamos estamos en el templo pero Enemía es un hombre visionario un hombre que sabía a quien le servía y cual era el contacto el feedback que vivía con Dios y cuando él entendió dijo entendí que Dios no los mandó y le digo estas palabras un hombre como yo hable de huir eso es tener una identidad respondió eso es saber dónde está parazo es una oportunidad para yo mi carro frente a la iglesia estoy saliendo hacia abaricimiento a una convención extraordinaria que había y yo vengo en mi casa y paro mi carro rápido frente a la iglesia y traigo los pozos y digo que voy listo para salir como el que no la debe yo veo que sale un tipo por aquí en el estado sale otro proyaje y me rodean el carro y yo como no estoy pendiente de algo si me pareció extraño el asunto yo salgo en mi carro y yo como vieron que no había una situación a lo que ellos pensaban como las cuatro eran cuatro 20 j y dice para acá chico y aquí iba en el oscuro pobre di salgo tú me acercaba el suyo mira cuándo lo va a ver cuando le dieron los papeles entonces me dice ese carro está montado lo arrebate un poquito para acá los piramas vieron que le corren montado de que van a reflejar los seriales del carro yo le dije si bueno que yo se no hasta que yo se se va a estar en y si está montado se va sometido casi que le dije eso pero no ser descortés como lo que somos casi le dije estamos tras dos cielos cuatro lo siento que me dice usted tendrá que acompañar para como me acompaño para como me dice preparando me pastor yo voy con usted yo yo me tiré los escuderos y lo vamos cuando vamos cruzando con lo que vamos llegando al comando detenido están hablando lenguaje en clave ellos mismos el informante con ellos y él como que no se percató que yo estaba allí y se le salió la clave y entonces la clave dijo este carro se queda detenido le dijo hasta abajo cuando le terminó ahora le dije detenido se queda si Dios lo permite tratando de entender donde estoy parado y nos vimos de bueno usted tiene razón lo que está diciendo no es que es así llegamos al comando meten el carro sacan los papeles y se van y se van a pasar adentro del comando la oficina empieza y este carro está montado y se acercan aquí cuando ellos van entrando que se abren las puertas sal un petejón de allá así y cuando él me me dice pastor Ramón aleluya pastor Ramón como 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 tú y me dio un abrazo y que haces tú por aquí le echo el cuento le echo lo que no pensaba que él estaba yo estoy hablando pero dios pero dios alguien deseado para provocar los manos por aquí gloria a dios me seguirán todos los días y y de ese señor que ustedes están viendo allá ese es como que si fuera mi padre que siempre no se meta como perrito regañado agarraron sus papeles y se les lo tenga señor disculpe váyanse aleluya al contrario que siempre se levantó contra ti pero usted sepa donde están pagados levántese quien se levante contra tu proyecto contra tu visión contra tu empatimiento ya no entienda que se va a levantar cada uno en contra van a ver los táctulos pero usted para este filme que el que llego llego de que lo borran los novios en el camino que vive de que avanzo avanzo de que veré su gloria la beber aleluya contigo estoy yo le dijo el señor a Javier Villa contigo estoy yo para vibrarme pelearán contra ti oiga no es que lo van a pelear no es que no se van a levantar no es que no va a haber oposición pelearán contra ti pero no te vencerán pero no te vencerán pero no te vencerán pero no te vencerán porque conmigo estoy yo para librarte dice el señor aleluya 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 persevere en la gracia desafío hay que perseverar la salvación es de perseverancia el que persevere hasta el fin este será salvo el que persevere con lo que emprende a la final será la gloria de Dios aleluya como la vamos a ver si no personal a la primera esquina retrocede recuerdo que caminando en esto en los principios hace los 10 años cuando la madre este desafío creyó el concilio que comenzamos aquí y me estoy en la carácter de la colombia yo recuerdo que Venezuela no tuvo el tiempo para dar un pasaporte a nosotros a nuestra esposa y a todo el proyecto de la iglesia y alguien mal informado pero con buena intención nos dijo vayanse a la frontera en la frontera de la presión de Venezuela en eso no tengo un viaje por ahí mal informado pero con buena intención nos fuimos a la frontera y además me metí por el consulado me metí por la partícula me pasé a Colombia me metí atrás Colombia lo que era atrás me metí me metí por la lengua así buscando cómo ir a la república de Colombia mi dinero no puedo resolver ese problema porque ese problema es su país pero yo tengo una cosa algo a los hermanos que mis hermanos bienes pues lo han tomado y lo han tomado de la vida yo en ese en el buen sentido amado hermano yo suelo en la vida yo cuando emprendo algo mi deseo es cumplir lo que yo emprendo retroceder para mi emprenda nos pusimos en una plaza mi esposa yo a evaluar la situación y me acordé fíjense que me acordé en barro Juan de aquello que se pueda recordar de aquella convención que celebramos en el auditorio del hospital central no se cuándo recuerdo esta convención fíjense y de allá el Espíritu Santo me llevó a un testimonio que contó el superintendente de la asamblea de Dios en Cuba en el crecimiento del Evangelio en Cuba y empecé a requerirlo y haciéndolo corto él dijo como había tanta prohibición de predicar el Evangelio pero las casas fue el renacimiento en las catacumbas en las casas se convirtió en iglesia aunque por fuera hay una fachada de casa pero convención era como el caballo de Troya adentro estaba el armamento lo cierto amados hermanos que me hizo recapitular y él dijo esta palabra que se levantó alguien un atrevido y dijo que nos puede hacer el gobierno a nosotros por predicar el Evangelio que nos maten eso está en la Biblia que nos metan presos eso está en la Biblia eso es un atrevido lo cierto es que él revolucionó al resto de los géneros y cuando eso salió a la calle es como el caballo de Troya cuando eso salió a la calle los castristas nos pusieron a hacer nada yo me acuerdo de eso y dije que nos puede hacer amor a nosotros y a mi esposa que nos puede hacer en el el gobierno colombiano nosotros si nos vamos sin papel deportando y si nos deporta en el contexto de ley y hablando deportando y si nos deporta pero nos pagamos pasada pasada amados hermanos y basado en eso nos atrevimos a irnos para vos sin pasaporte compramos nuestros boletos nos montamos en el club y a las 10 de la mañana estamos organizando un montaje con esto que los desafíos son para la gente de la vida amén 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 cada quien en su campo yo te vengo a decir esta mañana juntamente conmigo que este año todo a lo un año de desafíos amén 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 mañana yo en la congregación tengo una reunión de liderazgo quiero hacer que el trabajo con la iglesia de visión celular vamos a tener una reunión de liderazgo de todos los líderes de células y asistentes todos y nos vamos a evaluar cuáles fueron las bajas del año pasado donde estuvieron nuestras fallas para emprender un nuevo reto para este año todos los años son de reto para nosotros ya vamos por dos servicios nuestra congregación albergaba unas 250 personas en casa se nos llenó y parece que bueno ya estamos listos es el menino no no te limites por lo que pasa y un turno parió el otro turno y ahorita tenemos los dos turnos paralelos este año el reto es consolidar los dos turnos bajo un eslogan que dice no haz una silla vacía en nuestra congregación alguien tiene que ocuparla ese es un reto para cada miembro en el que está este año no debe haber en nuestra congregación el sabor turmero así lo asumo así se lo identifico no debe haber una silla más vacía porque este año es un reto llenado en el nombre del señor para prohibir los muros de esta sociedad aleluya en este año visualizando la reunión que tuvo nuestro presidente con todos los gobernadores no se se conocen los van pudo visualizar con todos los gobernadores y alcaldes por la situación que pasó en la en la autopista Puerto Cabello Valencia esto lo llevó lo confrontó lo desafió y se fue a la reunión y él soltó pero lo que quiero decir dentro de esto es que ellos como autoridad como gobierno tienen los poderes en sus manos para actuar tienen el poder militar tienen el poder judicial tienen el poder electoral y tienen el poder económico tienen toda la posición pero tienen un poder amado hermano que yo lo analizaba y tienen un poder que a la final no lo tienen quiero decir el cuarto y el quinto poder lo que ellos llaman el poder ciudadano o el poder moral ese poder moral en la vida típica es un poder de no porque la manera en que el ser humano fue hecho a impacto y semejanza de Dios fue en un aspecto moral y ese aspecto moral es el que el pecado ha corrompido y es por eso que aunque tengan todas las cosas del partido el demonio de corrupción sobre Venezuela así de arropar ese es un muro que de alguna manera hay que reconstruirlo en Venezuela y eso ¿sabe quién tiene ese poder? nosotros la iglesia nosotros no tenemos el poder racionalista no tenemos el poder militar no tenemos el poder electoral no tenemos el poder económico en el sentido del ministerio pero tenemos el poder del Espíritu Santo no tenemos el poder del Espíritu Santo es lo que esta Venezuela va a cambiar pero va también la medida que nosotros sacamos de la embarcación de la iglesia mi mismo del Señor el llamado en esta mañana para este nuevo año es salir de la embarcación vamos vamos todos que hay una necesidad de apelar se está escapando ese es un dolor que debe causarnos como la hernia a mi me causa dolor me causa tristeza y por eso voy a luchar en mi territorio que se llama Marillo con uno más para Cristo es nuestro libro y con esto termino nuestro testimonio nosotros teníamos un barrio en Turmen que fue el barrio donde tu visitaste a Don Juan ese se llama Mayita y ese es un desierto un desierto la iglesia que había allí hermano tuvieron que cerrar porque un día ellos se pusieron a bailar un problema y saben como lo agregaron como no pudieron entenderse cada uno sacó un bachete y se fueron para la calle tipo llano si tipo llano sacaron un bachete ah es que tu eres macho y el otro sacó del carro y sacó otro bachete bueno vamos a hablar de este problema aquí un par de bachete en la mano lo arreglan bachete los que la fes arreglan lo arreglan bachete hermano hermano tuvieron que cerrar la sequestra la madre ya sabe de quien estoy hablando bueno hermano entraba nosotros que se van sabe que cuando no llega Jesús alguien tiene que llegar sabe quien llegó el diablo y convirtió toda esa gente en sartén sabe lo que lo que usted entraba para allí la primera casa es la única que se salvó la hermana alguien de la familia que vivía allí levantó la bandera de la casa de mi casa dijo pastor mi casa se abre para formar una célula y le dije hecho vamos con todo formar una célula en esa casa se extendió y nació una nació otra se convierte en una de las alteras y en la casa de las alteras que invocaban el diablo ahí funciona una de las células más grandes que hay en fallita en esa casa lo que se llama la suerte de tal manera que usted lo que ve ahora los domingos es pura gente con vibra en la mano y cuando permítame montándose en la autobús y cuando gente así definiando definiando ¿cuándo es usted? voy para la iglesia y cuando se bajan en la autobús se parecen hormigas para la iglesia aquella que se vestía blanco ahora no tiene vestido blanco tiene esla el alma blanca con la sangre de cordero y los y los alteros que no se convirtieron ¿saben quién los agarró a Tocoró? y allá se fue en un medio a pastorear en Tocoró como no se convirtieron se los llevó las autoridades porque tengo un problema detrás de la sultana de 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 lo que eran los instituciones de drogas